No te preocupes cosita, que aquí pa' rato hay cajita No te preocupes cosita, que aquí pa' rato hay cajita No te preocupes cosita, que aquí pa' rato hay cajita No te preocupes cosita, que aquí pa' rato hay cajita No te preocupes cosita, que aquí pa' rato hay cajita No te preocupes cosita, que aquí pa' rato hay cajita No te preocupes cosita, que aquí pa' rato hay cajita No te preocupes cosita, que aquí pa' rato hay cajita El padre era yo Y cuando llenan los mayores Y cuando llenan los mayores Quítame, 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 quítame. Quítame, 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 quítame.